Y bueno mis lobos, hoy les traigo la ubicación de Manazar, antes que nada ya sabes, pues una disculpa de antemano, estuve algunos días sin internet, como te dije esta zona es muy remota, el internet es muy bajito y se va bastante, bastantes tormentas, pero bueno ya está pasando esa época, espero que ya tenga un poco más de chance, por eso no te habías subido videos, ok, pero bueno ya te lo pude subir hoy, lo bueno. En fin, los desafíos están muy fáciles, la verdad es que están muy sencillos, en algún caso de pescar un pez hay que tener paciencia, ya te explicaré como más adelante, ya lo verás más adelante en el video de desafíos diarios. La ubicación de Manazar está muy sencillo, la verdad es que está aquí cerca de la N de New Hanover, abajo de Valentine te vas a esta partecita aquí, guíate sobre la N, aquí, aquí está Manazar el día de hoy, ya sabes que aquí puedes comprar mapitas para encontrar tus objetos coleccionables, puedes comprar algún tipo de atuendo también, guantes, anillos, etc, muchas cosillas muy, muy interesantes. Pues nada mis lobos, espero les guste ese excelente video de desafíos diarios, vamos a comenzar el video. Y bienvenidos a su canal de Red Dead Online, yo soy Unzui y hoy te traigo otro excelente video de desafíos diarios, te voy a explicar las formas más fácil y rápidas de hacerlo. Vámonos al menú desafíos, comenzaremos bajas en combate cuerpo a cuerpo en eventos de modo libre 3, distancia conduciendo un tren 5.280 millas, enemigos asesinados a cubierto no jugadores 5, lucios americanos de aleta roja capturados 5, partidas en la serie destacadas terminadas 1, provisiones cocinadas en una fogata 5 y visita a la cima del monte Heigen 1. Pues nada, vámonos por el primer desafío. Y bueno mis lobos, como acaban de ver, acabo de matar a 5 enemigos estando a cubierto, obviamente no jugadores. Lo que tienes que hacer, pues te voy a regalarnos algunas ubicaciones, ponerte a cubierto obviamente y reventarlos de esta manera. Como sabes, pues no tienen que ser jugadores. Te muestras, tu ubicación es muy buena, es la mansión, aquí siempre te doy ese tipo de ubicaciones cuando son enemigos no jugadores, abajo de Rhodes, aquí en lo que es el sur, exactamente aquí. Matas a uno y se te van a dejar venir varios, en este caso se me vinieron pocos, pero bueno, con 5 me bastaron. También los policías, por ejemplo de San Dennis, porque hay bastante sobre esta zona, te cuentan como enemigos. Cúbrete una pared en un tambo, una madera, lo que sea, en Rhodes, también en Valentine, donde quiera que haya policías, te cubres y listos. Esa es una misión de las naranjas o cazar recompensas o cualquier tipo de misión, emboscada inclusive. Y los revientas también a cubierto, te van a contar como bajas. Lo importante de eso es cubrirse y ya está. Vámonos al siguiente desafío. Y bueno mis nuevos, para este desafío es muy sencillo de distancia recorrida en tren, tan solo tienen que ubicar el tren y obviamente hay que matar al chofer y manejarlo. Tú tienes que manejar el tren, no tienes que ir solamente arriba porque si no, no te va a contar. Te voy a dar unas ubicaciones muy buenas, donde regularmente a mí me aparecen que es San Dennis, pero casi siempre te recomiendo Rhodes. De hecho ahí lo agarré, como ves, recorrí las 5 mil y cacho de millas, hasta aquí más o menos. Y también una zona muy buena pues es por Valentine, regularmente en las estaciones es donde tú los agarras. Ya sabes que en Armadillo también, lo que es el desierto, ya está saliendo también sobre esa parte de Armadillo. Su ubicación muy, muy buena. Recuerda que si te encuentras en una sesión y no te llega a aparecer el tren, pues cámbiate otra sesión porque a veces llegan a estancarlo en algún lado. O lo llegan a ocultar, de cierta manera llevarlo lejos para que no lo puedas agarrar y obviamente pues no vas a poder encontrarlo. Cámbiate de sesión y listo, vámonos al siguiente desafío. Para el siguiente desafío tan solo tienes que ubicar una hoguera, puedes utilizar obviamente la de tu campamento. En este caso me encuentro una arriba de San Dennis porque el campamento está un poco bugueado para no variar. Aquí hay una hoguera, incluso aquí hay otra hoguera. Lo que tienes que hacer es acercarte a la fogata, obviamente darle en elaborar, cocinar. Yo ya cociné previamente cuatro piezas, solamente te pongo el ejemplo. Y como te maneja provisiones, tienes que cocinar cualquiera de este tipo de carne, cual sea. Puede ser de la misma, variada, regada, como sea, da igual. Tienes que cocinarlas tan solo las cinco piezas y con eso ya tendrás tu desafío logrado. Recuerda que pues hay que tener carne de venado, de conejo, de lo que sea, ¿vale? De pato para poder lograr tu desafío. Listo, la última carne, ya con eso tenemos nuestro desafío logrado. Quiero que veas bien la forma, aquí en la parte de abajo, este es un Lucio Cisalpino Aleta Roja. Hay que tirárselo lo más cercano posible. Hay uno muy parecido, más bien Lucio Americano Aleta Roja, perdón. Hay un Lucio Cisalpino que es muy parecido, pero es más grande. El Lucio Americano Aleta Roja es el más pequeño. Como ves, la forma es muy, muy delgada. Listo, ahí luego se le ve la aleta roja. Una vez que va uno levantando, ahí está. Ese es el que nos faltaba, tenemos que capturar cinco. Incluso, aquí abajito el agua se ve como tiene la aleta roja. El Lucio Cisalpino es parecido, muy, muy, muy parecido. Tienes que apretar el Eagle Eye pues para ver la diferencia. Ahí está, el Cisalpino es un poco más grueso. Es del mismo, más bien, como la misma forma, pero más grueso. Esta ubicación es buenísima aquí en Roads, exactamente aquí. Me venía a pescar yo mucho de este lado. Hay que tener paciencia, la verdad, ¿por qué? Porque te agarra bastantes peces y no siempre el que tú quieres. Incluso en Blackwater, sobre este lado también puedes encontrar estas orillitas. Puedes pescar este tipo de pez, incluso en San Denis. Se encuentra por casi toda la parte del mapa. Pero bueno, te recomiendo mucho esa parte de Roads. Aquí, como viste, está una piedra. Lo que tienes que hacer es colocarle pan. Yo no te recomiendo que le coloques algún tipo de anzuelo. Por ejemplo, el girator especial, ese te captura cualquier tipo de tamaño de pez. No te conviene. Colócale pan para poder, pues, estar pescando con este y te agarra los pescados más pequeños. Una vez que captures uno, presiona ese ángulo y te lo vuelve a rellenar y listo. Vámonos al siguiente desafío. Y bueno, miludos, como acá, para lograr este desafío es muy sencillo. Hay que visitar tan solo esta cima del Monte Hagen. Obviamente, aquí viene en inglés. Mucho cuidado, el camino está muy feo. Es Mont Hagen. Quiero creer que es lo mismo, porque en Montaigne, pues, es montaña. Pero bueno, en fin. ¿Me puedes venirte a la parte de Colter? Aquí en el viaje rápido. O te puedes venir a lo que es Strawberry. Ya es tu decisión. Yo me vine a Colter y me vine por todo este camino. Todo este caminito hasta llegar a Mount Hagen. Perdón, Mount Hagen o el Monte Hagen. Y, pues, fácil. Me tracé un GPS y me fui, pues, tranquilamente para poder llegar sin ningún problema. Tan solo tienes que llegar a su ubicación y listo. Ya tendrás tu desafío logrado. Para lograr el siguiente desafío es muy sencillo. El de series destacadas logrados. Te tienes que ir a la parte de menú rápido. Te vas a la parte de partida rápida. Y te vas a series destacadas. Tiene que ser específicamente esta. Tan solo tienes que terminar la serie y listo. Ya tendrás tu desafío logrado. Para lograr el siguiente desafío, pues, ya casi, por decirlo, el último. Bájase en combate cuerpo a cuerpo en eventos de modo libre. Tienes que realizar tres. Obviamente, aquí hay que reventar a tu enemigo, pues, ya sea con algún cuchillo, algún hacha, algún arma o incluso con los puños cuerpo a cuerpo. Tiene que ser en eventos de modo libre. Aquí te salen las invitaciones. Te salen cada 45 minutos. Recuerda que si no lo haces cuerpo a cuerpo, o sea, con un arma, por ejemplo, pegada, como es el cuchillo o un hacha que no tenga que ser arrojadiza, no te va a contar. O tus puños. Tus puños son los que también te cuentan. Fácil y sencillo. Vámonos al resumen. Como ves, tenemos distancia a la conducción entre ens. Te expliqué cómo y ubicaciones. Enemigos asesinados a cubierto también te expliqué. Lucio, usted y la ubicación. Partidas en series destacadas. Tan solo tienes que terminarla. Paciencia. A veces te entra a la mitad y no te cuenta. Hay que hacerla a la siguiente ronda o a la tercera vez. A veces cuenta. Se llega a buguear. Provisiones. También te expliqué cómo y dónde. Y visita la cima del monte Hagen. Fácil y sencillo. Espero te haya gustado ese excelente video de desafíos diarios. Te recuerdo que yo soy Unsui. Nos vemos. Hasta la próxima.